La palabra de Dios hoy está en Salmos, capítulo 71. En tío Jesús me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socorre mi líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jesús, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartir.